Hola, mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Ingeniería de Materiales y Fabricación dentro del grado en Ingeniería en Organización Industrial. En este vídeo quiero presentar los acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible más importantes. El primero de todos es la Cumbre de la Tierra, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, conocida como la Cumbre de la Tierra de Estocolmo. En ella se establece el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuya responsabilidad es la de coordinar las respuestas a los problemas ambientales dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su primer director fue Maurice Strong. Bueno, esta es la cumbre más importante que dio inicio a todo. Bien, la siguiente es la que se celebra en 1992, celebrando el 20 aniversario de la primera Cumbre de la Tierra. Se celebró en Rio de Janeiro y entra en vigor el 21 de marzo de 1994. Primero, es que reconoce tres procesos de alto riesgo. La desertificación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Bueno, además se crean las tres COPs, las tres Conference of the Parties, que se celebrarán en función de cada uno de estos riesgos, pues la de cambio climático, se celebra cada año y las otras dos se celebran cada dos años. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel inofensivo para el sistema climático y además un compromiso entre los países industrializados y países en desarrollo en actividades relacionadas con el cambio climático. Las medidas que se adoptan deben adoptarse por todos los países, fundamentalmente para los países industrializados, que deben reducir las emisiones a niveles de 1990. Bueno, la afirman muchos países, excepto uno de ellos, el más importante, China. El protocolo de Kioto surge de la tercera COP de cambio climático y entra en vigor el 17 de febrero del 2005. ¿Cuáles son las medidas? En un primer periodo, 37 países industrializados y la Unión Europea se comprometen a reducir sus emisiones en un 5% con respecto a los medidos en 1990. En este primer periodo comprende entre 2008 y 2012. Y en el segundo periodo, estos mismos países se comprometen a reducir un 18% con respecto a los niveles de 1990 hasta 2020. Bien, las principales acciones son el comercio internacional de emisiones, un mecanismo de desarrollo limpio, conocido como MDL o en sus palabras inglesas como CDM, y además una implementación conjunta de estas medidas. Vale. El gobierno de Bill Clinton firmó el acuerdo, pero el Congreso de su país no llegó a ratificarlo, por lo que su adhesión solo fue simbólica hasta 2001, cuando el gobierno de George Bush se retiró del protocolo. Según la declaración, no porque no la compartiera la idea en sí, sino porque consideraba que la aplicación del protocolo es ineficiente. Bueno, entre medias está la COP13, vale, en 2007, pero bueno, vamos a ir a las principales. La COP15 del 2009 se celebra en Copenhague, en Dinamarca, y pretende reemplazar el protocolo de Kioto porque llegaba a su fin en 2012. Bien, el primer documento que cuenta con el apoyo de todos los países que son grandes emisores, ¿vale? Bien, ¿cuáles son las medidas? Pues lo de siempre, limitar el aumento de la temperatura global a 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Crear un fondo de 30.000 millones de dólares para los países pobres para una mitigación, ¿vale? Reducción de la vulnerabilidad de las comunidades y hábitats al impacto climático, al impacto al cambio climático, y además una adaptación, ¿vale? La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la protección de los sumideros de carbono, que son fundamentalmente los bosques. Bien, fue un fracaso, bueno, fracaso. El gobierno español y la presidencia subecuente de la Unión Europea, además de Greenpeace, lo calificaron como fracaso. Se colaron en la cena de gala y, bueno, protagonizaron un pequeño incidente. Bien, la de 2010 y 2011 fueron la COP16, que se firmó el acuerdo de Cancún, y la del 2017, la plataforma de Doha. No lo vamos a comentar porque vamos a comentar solo las más importantes, ¿vale? La de 2012 es la de Doha, que se celebró en Qatar, la COP18, y establece la prolongación del protocolo de Kioto, con unos mecanismos de daños y pérdidas y el financiamiento del Fondo Verde para el Quima. Bueno, se establece la segunda fase, una extensión de ocho años, con la reducción del 15% de los gases de... de las emisiones de CO2, en relación siempre al 1990. Se había pensado en reducirlo un 18%, pero algunos países que no asistieron obligaron a bajar esta meta al 15%. Bien, ahí tenéis las emisiones de gases de efecto de CO2. Además, se establece una compensación por la cual los principales emisores se aceptan compensar los daños ocasionados a los países en desarrollo. Y además, el Fondo Verde para el Clima, que es un mecanismo para ayudar a países en desarrollo en prácticas de adaptación al cambio climático y a la mitigación de sus efectos. Bien, vamos a la del 2015, que es el COP21, que se... se firma... bueno, se realiza... se hace en París, ¿vale?, en Francia. Bien, ¿cuál es...? Bueno, aquí está, lo firmaron todos los países, excepto tres, Irán, Libia y Yemen. Bueno, aquí está también marcado el Iritrea, pero bueno, realmente... Bien, los objetivos, mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los dos grados, por debajo de los niveles preindustriales, y esforzarse a lograrlo por debajo de un y medio. Además, aumentar la capacidad de los países frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de infidenciación sean coherentes con el nivel bajo de emisiones de gases de efecto invernadero y una trayectoria restante activa. Además, la obligación de todas las partes a informar de sus emisiones. Bien, el gobierno de Donald Trump anunciaba su retirada del acuerdo en 2017, por los acuerdos que había tomado en la campaña, pero Joe Biden, en su primer día en el cargo, firmó orden para que se... y reincorporarse al acuerdo climático, que se hizo oficial en febrero de 2021. Fue un éxito, eso así lo calificó de ambicioso y equilibrado por el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Loren Fabius, y además el presidente Barack Obama dijo que era la mejor oportunidad que tenemos para salvar el único planeta que tenemos. Pasamos ya a la... Ah, no, vamos a pasar antes. Ese mismo año, en el 2015, se firmó por 193 países que representan a la ONU la Agenda 2030. Plantea 17 objetivos con 169 metas. Aquí los tenemos, a ver, estos son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues el fin de la proveza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Bien, estos son los 17 ODS. Pasamos ya a la siguiente, a la del 2016, a la COP22. Bueno, en ella entra en vigor el Acuerdo de París y los temas principales fueron el agua, ¿vale?, y la descarbonización del suministro. Bueno, tienes aquí transporte de agua, infraestructura en el contexto de almacenamiento de agua, distribución del agua sostenible e innovación para la construcción y aceleración de los esfuerzos para nuevas tecnologías. Bien, es importante reducir el CO2 y entonces para ello se plantean la utilización de recursos renovables, como puede ser fundamentado en políticas para promover los mercados de energía renovables. Y cómo puede mejorar las infraestructuras para adaptarse a los cambios. Bien, pasamos ya a la COP24, que es la del 2018. Se celebró en Katowice, en Polonia, y se celebra en Polonia porque es el país que más utiliza el carbón en Europa, ¿vale? Se redacta el reglamento de cómo los gobiernos medirán e informarán sobre los esfuerzos de reducción de emisiones, pero debido a la dificultad para llegar a un acuerdo se pospone la decisión para la siguiente conferencia. Algunos de los logros fueron que algunos países aumentaran los compromisos del Acuerdo de París y además, bueno, pues otros países donaran más de 250.000 millones de euros para otros países que están en lucha contra el cambio climático. La siguiente es la COP25, que se celebró en el año 2019. Estaba organizada por España, ya que aunque en principio se iba a organizar en Chile, hubo unas protestas en este país y se decidió buscar otra solución. Al final se acordó que fuera Madrid la encargada de acoger la cumbre, pero se hizo bajo la presidencia de Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile es un país bajo en emisiones, pero altamente vulnerable al cambio climático. Lo hace en representación a América Latina y al Caribe. Los acuerdos son, cumple el Acuerdo de París, evitando un aumento de la temperatura de 1,5 grados y que los países presenten planes de reducción de emisiones, pero Estados Unidos, China e India no lo firman. Por primera vez se logró incluir a los océanos en la discusión climática. La COP26 se celebra en 2021, aunque estaba prevista para el 2020, pero a causa de la pandemia se aplaza. Bien, los aspectos clave eran limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, duplicar los fondos de ayuda a países en desarrollo, que se adaptan al cambio climático, reducir gradualmente el uso de carbón como fondo de energía y además más de 100 países se comprometen a frenar la deforestación y a reducir el 30% de esas actuales emisiones de metano para el 2030. Es importante destacar que China se compromete a reducir sus emisiones de CO2 antes del 2030 y a convertirse en carbono neutral para el 2060, mientras que Estados Unidos lo pretende hacer para el 2050. Bueno, hubo muchísimos asistentes, aquí tenéis unos cuantos de los que participaron, pero cabe destacar notadas ausencias, como por ejemplo la de Xi Jinping, Vladimir Putin, Bolsonaro, Greta Thunberg, etc. Y pasamos a la última, a la COP15, bueno, esta es COP15 de biodiversidad, no de cambio climático, como las otras que estábamos viendo. La presidenta dijo que el éxito se medirá en términos de nuestro progreso rápido y consistente en la implementación de lo que hemos acordado. Bueno, son sus palabras y los acuerdos más importantes son estos cuatro que hemos señalado, de tener la extinción inducida por los seres humanos, que la diversidad biológica se utilice y se gestione de maneras sostenibles y también basa el beneficio de la utilización de los recursos genéticos e información de las secuencias digitales sobre recursos genéticos que se compartan de forma justa y equitativa. Y además establece los medios de implementación adecuados para aplicar plenamente el marco de las... que sean accesibles de manera equitativa a todas las partes y a todos los países, ¿vale? En especial a los más pequeños. Bueno, pues esto es un repaso más o menos de los acuerdos internacionales sobre desarrollo sostenible. Esto ha sido todo por hoy, continuamos en próximos vídeos y espero que nos veamos en la Universidad de Distancia de Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!